Hola, quiero invitarlos a todos ustedes a que durante este mes de octubre celebremos el mes de la conciencia digital. Por eso hemos diseñado una estrategia para que seamos totalmente ciberseguros. La información de esta estrategia la va a poder usted conocer en esta página web y de esa manera vamos a trabajar conjuntamente para entender cuáles son las amenazas de la red, pero también cuál es la forma de protegernos. En ese sentido los quiero invitar a que todos juntos utilicemos durante este mes dos hashtags. El primero, soy suberseguro y el segundo, conciencia digital. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con el corazón.